Hola nuevamente a todos, les doy la bienvenida por estar un día más aquí en un video. Hoy en este video, que es incluso complemento de los 12 videos anteriores que corresponden a cada signo zodiacal, hoy en este video porque varias personas me han preguntado acerca de los arcángeles que se encuentran en cada una de las sefiras. Entonces hoy en este video no voy a adentrarme a las energías de los arcángeles que corresponden a cada sefira, lo voy a hablar de una forma general, pero en los próximos videos ustedes van a ir viendo que voy a subir precisamente conforme a cada una de las sefiras que ya he hablado anteriormente, en donde voy a poder entrar más a fondo acerca de las energías de cada arcángel. Hoy en este video yo les voy a explicar que arcángel va en cada una de las sefiras, así como la forma como se escribe en hebreo, la forma como se pronuncia, también el significado del nombre de cada arcángel y también el día que le corresponde a la energía de este arcángel. Recordemos que cada una de las sefiras corresponde ya sea a un planeta, la luna o el sol o incluso a la Tierra. Si tú no has visto estos videos, bueno, precisamente ahorita aquí te estoy dejando el enlace que te va a redirigir a la lista de reproducción de todos los videos anteriores que son 12 y corresponden a los 12 signos zodiacales. Y en esos videos yo estuve explicando acerca de cada uno de los nombres de Dios, sus energías, sus esencias y lo que nos atribuye a cada uno de nosotros, cada una de sus energías correspondientes. Hoy en esta ocasión, pues como te dije hace un rato, voy a hablar acerca de los arcángeles que se encuentran en cada una de las sefiras. Pero antes de entrar a este detalle, voy a estar subiendo también unos videos con respecto a los 44 sellos de el rey Salomón. Desde este momento quiero pedirte que no entres en prejuicio o te predispongas porque varias personas en los videos shorts que he subido y en los videos que les he estado mostrando de forma de trailer, varias personas me han dicho que cómo se me ocurre meter cosas demoniacas, espectrales. Yo te vuelvo a repetir, este canal no tiene nada que ver ni con lo espectral, ni con lo terrorífico, ni con la brujería, con nada de eso. Ese tema que muchas personas lo confunden son las clavículas de Salomón. Yo en este video yo ya te voy explicando más a fondo acerca de esta situación, pero ahorita de forma de explicación, muy breve, voy a estarte mostrando primeramente el video de introducción que incluso se va a presentar o se va a estrenar el día 8 de este mes. En ese video, en este canal de 72 Donde de ser Dios, solamente voy a hablar muy en forma general, pero también ahorita en este momento te está apareciendo el enlace del canal secundario, donde en ese canal sí voy a estar subiendo son 8 videos, incluyendo de introducción, son 9 videos en total, donde te voy a estar explicando cada uno de los sellos de Salomón, la energía que nos da a nosotros, la forma de invocación, y también te voy a dejar abajo en la descripción de este video, los materiales que utilizaré, en este caso son nuevamente 44 sellos con monedas de los sellos de Salomón, yo nada más te los quiero mostrar a grandes rasgos para que los conozcas, y si tienes en algún momento interés en comprarlos, pues bueno, los adquieras, son los sellos de Salomón, yo ya en esos videos les estaré explicando cada uno de los sellos, los días, los planetas, las horas en las que se invocan, las formas como se invocan, y principalmente lo que cada, ya sea sello, talismán o amuleto, depende cómo se active, es la energía que te va a dar, yo ya te estaré explicando en ese video, nada más que estés informativo para que sepas que hoy estás subiendo futuramente esos videos, tú vas a ver un video que dice sellos, que dice los 44 sellos de Salomón, activación, y también dice la forma como se practica o se utiliza, y ahí te voy a también explicando acerca de, este es un tapete que también lo vende el mismo fabricante, nada más que yo lo he hecho en pequeño, y en ese tapete también, lo que tú vas a poder hacer es activar esa energía de cada uno de los sellos, y que futuramente ya los vas a ir conociendo, pero te vuelvo a repetir, no entres en predisposición, porque una cosa son los sellos mayores del rey Salomón, y otras son los sellos menores del rey Salomón, que no tiene nada que ver con esto que te voy a mostrar, estas energías de los 44 sellos de Dios, provienen directamente de Dios, y bajan a la tierra, lo mismo sucede con las sefiras, por eso es que yo estoy haciendo textos y videos para que los conozcas, puedas adentrarte a este maravilloso mundo de la cabla, ¿por qué lo hago en el otro canal? es porque en este canal de 72 nombres de Dios, pues precisamente hablo de todo lo que tenga que ver con los 72 nombres de Dios, en el otro canal secundario, tú verás que hablo de temas diversos, entre esos pues voy a estar hablando sobre los 44 sellos de Salomón, y también otros temas muy interesantes, muy importantes, una vez dicho esto, pues vamos a comenzar con este tema de los 10 arcángeles en las sefiras del árbol cabalístico, vamos a comenzar primeramente con Keter, y en Keter, bueno, como ya lo he venido diciendo, pues esta es su sefira representativa, y en Keter, y en Keter se encuentra el arcángel Metatron, la esencia que nos aporta el arcángel Metatron en la sefira de Keter es la iluminación, y el planeta que rige es Neptuno, así que esta que la voy a poner para que tú la conozcas, así porque yo creo que así es como la vas a poder ver mejor, y como ya te lo he venido diciendo, en Keter, que representa la corona, está el arcángel Metatron, él es el ángel de la vida Metatron, Metatron está en la copa del árbol dirigiendo las energías vivientes de Dios por todo el universo, ya que Dios es el creador, como todos lo sabemos, Metatron conecta con los seres humanos que viven en la tierra, que es Malkut, y en Malkut se encuentra esta energía divina que nos da vida a todos nosotros, el arcángel Metatron nos ayuda a incorporar las energías sagradas en nuestras vidas, también el arcángel Metatron nos brinda equilibrio espiritual, ya sea en la parte mental, en la parte física, y nos ayuda a interconectar con Dios, y nos ayuda a nosotros a lograr la iluminación espiritual, es por eso que se le dice la iluminación, ahora bien, en los videos futuros vas a estar viendo precisamente las letras hebreas, ¿y por qué letras hebreas? es porque estos caracteres tienen una energía especial, no necesitas conocer el hebreo, con el hecho, o simplemente viendo la letra hebrea, que se lee, porque así es como se lee el hebreo, es de derecha a izquierda, observando la letra, es la energía se desprende, y si tú en algún momento quieres tener esta energía de este arcángel Metatron, bueno, ya estaré haciendo videos futuros donde también te voy a explicar cómo es que se activa la energía de cada arcángel, ahora bien, el nombre del arcángel Metatron, significa el que está junto al trono de Dios, o también más allá de la matriz, y el arcángel Metatron, que es dentro del planeta Neptuno, las energías de mayor, en el momento de mayor energía de este arcángel, es del 21 de marzo al 30 de abril, así que si tú naciste en estas fechas, este arcángel también te rige, independientemente de los 72 nombres de Dios, también este arcángel te rige, y así es como comenzamos con este tema, y este sería, la sefira número 1, el arcángel Metatron, la esencia es la iluminación, y se encuentra en el planeta Neptuno, ahora vamos con la sefira número 2, que es Hocmac, y Hocmac, por Tzmahakim, y dentro de Hocmac, o la energía de Hocmac, se encuentra el arcángel Raciel, como ya te lo dije hace un dato, ahorita va a ser de forma general que conozcas la energía del arcángel, y el planeta en el que se encuentra el arcángel Raciel, o Hocmac, es Urano, la esencia que nos aporta este arcángel, o la sefira, Hocmac, es sabidumía, y aquí voy a poner su carta, y el arcángel Raciel, que se encuentra en la sefira Hocmac, es un ángel que nos revela los misterios, revela principalmente los misterios divinos, a los que estos misterios, va a ayudarnos a nosotros, a conocer situaciones que desconocemos en la vida, cuando pedimos decencia, ya sea de Hocmac, como le quieras llamar, del arcángel Raciel, o el nombre en hebreo, que se encuentra aquí, vamos a poder tener un conocimiento en la vida de las cosas misteriosas, por eso es que es la sabiduría, nos va a llegar tal conocimiento, que incluso después del tiempo, te vas a ir dando cuenta que, conforme más te adentres a ver la esencia del arcángel Raciel, tu visión, tu sabiduría, se va a ir acrecentando, es como si se fuera a potencializar, y esto va a traernos a nuestras vidas, buenos propósitos, ya que, como es energía de Dios, se nos va a impregnar a nosotros, y esta energía del arcángel Raciel, o Cogma, como le quieras llamar, se encuentra, principalmente en los días de regencia, o la máxima energía, se encuentra del primero de mayo al diez de junio, así que si tú naciste en estas fechas, este es el arcángel que te rige, pero, si tú no naciste en estas fechas, y quieres activarlo, o quieres invocar al arcángel Raciel, para que te dé sabiduría en tu vida, con respecto a todo lo que tenga que ver con sabiduría, y principalmente, a las cuestiones místicas, a las cuestiones dogmáticas, a las cuestiones de Dios, bueno, pues, se pide esta esencia, y es la que nos llega a nosotros, esta es la sefira número dos, llamada Hocma, que corresponde al arcángel Raciel. Vamos ahora con la sefira número tres, que es Vina. En Vina se encuentra el arcángel Sat-Kiel, y este arcángel se encuentra protegiendo el planeta Saturno. Algunas personas me preguntan, ¿cómo es posible que se conozcan acerca de los planetas? Bueno, quiero decirte que la Kábala no nada más abarca un tema, abarca muchos temas, y uno de ellos es los temas precisamente relacionados con los planetas. Por eso es que en los videos anteriores te estuve hablando acerca de los signos zodiacales, y esto es porque la Kábala precisamente abarca todo lo que tenga que ver con la astrología Kábalística, que es muy distinta a otro tipo de astrología. Aunque se parten del mismo tema, cuando se traduce a cierto idioma o lo utiliza a cierto país, lo cambian porque tienen que adaptarlo a la idiosincrasia, a la sabiduría, al conocimiento de cada país que lo rigen. Pero en este caso, que es la astrología Kábalística, es de forma general. Por eso es que los Kábalistas, los astrólogos Kábalistas, a través del tiempo se dieron cuenta de las energías que va activándose a través de que el planeta va girando alrededor del Sol, va formando ciertas energías, y esas energías hacen cambios en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra psiqui. Y es por eso que en ocasiones estamos de una forma, estamos en otra forma, porque cada planeta va a hacer cambios dependiendo de la estructura de cada uno de nosotros. Entonces, esto te lo explico a grandes rasgos. Y bueno, en Vinak se encuentra el arcángel Sathkiel y el planeta que rige es Saturno. La esencia de este arcángel es vida, muerte, vida y muerte. Yo también en los videos anteriores te estuve explicando acerca de esto. El arcángel Sathkiel dirige a los ángeles que envían la energía espiritual de la comprensión a nosotros. El arcángel Sathkiel ayuda a las personas a aprender más acerca de Dios. Nos envía este arcángel Sathkiel ideas sobre sí mismo, o es como si nos diera un conocimiento más acerca de nosotros mismos como hijos de Dios. Y también nos guía para tomar decisiones en la vida diaria que se reflejan en nuestras identidades centrales. Esto es que ya tenemos un día de nacimiento y tenemos un día de muerte. Es algo natural, vida-muerte. Entonces, este arcángel, que es precisamente, te puedo decir que vida y muerte muchas veces entramos en perjuicio, porque creemos que la vida se acaba después de la muerte. En la Kábala apenas es el inicio de algo más, y por eso es que también este arcángel nos da comprensión, tanto de la vida como de la muerte. No es que nos alegre cuando muchas veces un familiar muere o alguien muere o suceden cosas en la vida. Simplemente tenemos que comprender que así es la vida. Nacemos, morimos. Y este es precisamente el lapso que el arcángel Sathkiel, a través de Saturno, da estas esencias. Cuando Saturno está en su máxima energía que corresponde del 11 de junio al 22 de julio, esas energías de este planeta, principalmente que es Saturno, y como se encuentra en este pilar, estos pilares del lado izquierdo para mí, son, no te puedo decir que negativos, pero son pilares donde existen transmutaciones, existen guerras, existen hambrunas, pobrezas, pero bueno, ese es otro tema, no me quiero adentrar, pero para que no estés en prejuicio acerca de la vida y la muerte, bueno, el arcángel Sathkiel, precisamente esto es lo que nos da, esta comprensión. Se encuentra en Saturno, y si tú te fijas un poco, que te acabo de decir, las fechas son del 11 de junio al 22 de julio, si tú naciste en estas fechas, esas personas de estas fechas, tienen mucha comprensión, pero también tienen una parte, como muy rigurosa, una parte en la que son un poco volubles, este tipo de personas, y es precisamente porque, tienen esas dos partes de comprensión, tanto de la vida como de la muerte, que es algo que ya está dentro del conocimiento de cada persona, y eso se lo da el arcángel Sathkiel, a través del planeta Saturno, y eso es lo que nos da Bina, que es la sefira número 3, el arcángel Sathkiel, y se encuentra en el planeta Saturno. Vamos ahora con la sefira número 4, que es Geset, y el arcángel es el arcángel Sathkiel, hay gran diferencia entre el arcángel Sathkiel, y el arcángel Sathkiel, el arcángel Sathkiel, su planeta es Júpiter, y la esencia que nos entrega es amabilidad, la voy a poner aquí, para que la vayas viendo, espero que no se mezclen, y te puedas confundir, y este arcángel, aparte de tener la amabilidad, también nos da la misericordia, y la misericordia es una esencia de Dios, para poder perdonar a las personas, este arcángel de la misericordia, que es el arcángel Sathkiel, y que es muy conocido por muchas personas, es el arcángel de la transmutación, nos ayuda a transmutar el odio en amor, esta es la esencia que nos da, nos vuelve amables, y también nos inspira, para ser personas, muy amables, porque cuando nos llega la esencia de Dios, esta esencia, se transmuta con nosotros, y podemos ver a las personas, con misericordia, con amabilidad, incluso nos da la oportunidad, de poder tener paz, y de esta manera, poder ayudar, ayudar ya sea a nosotros, o a otras personas, a poder ser como mediadores, y poder ver los errores de las personas, y decir, o ayudarlos, a poder encontrar la paz, el amor, y principalmente, poder llegar al don del perdón, esta es la esencia del arcángel, y este arcángel rige de el 23 de julio al 2 de septiembre, así que si tú naciste en estas fechas, esta es tu esencia, el planeta que te rige es Júpiter, y lo que significa el nombre, Sathquiel, es justicia de Dios, o fuego divino, esto es lo que significa, si no te dije lo que significan los nombres anteriores, el arcángel Sathquiel, significa contemplación de Dios, y el arcángel Rasiel, significa secreto de Dios, y con esto vamos a la quinta sefira, que sería la sefira de Gébora, y en Gébora, se encuentra el arcángel Kamael, y rige el planeta Marte, y la esencia que tiene es ira o violencia, como te lo dije hace un rato, lo que son los pilares del lado izquierdo, son de parte negativa, y del lado derecho son del amor, ya que la vida está hecha, tanto de lo bueno como de lo malo, así como hay luz, hay oscuridad, y el árbol de la vida precisamente, tienen esas dos esencias, por eso es muy importante, que cuando se medita en el árbol de la vida, se sepa el día exacto, y lo que realmente queremos invocar, porque, si tú buscas amabilidad, en los días, que corresponden al pilar del lado izquierdo, puede hacer que no tengas, la esencia que buscas, o que necesitas en ese día en particular, y el arcángel Kamael, aparte de ser la ira, la violencia, también lo que nos da es una fuerza, este arcángel, lo que tiene, en lo que está la ira y la violencia, está relacionado con las cuestiones pacíficas, porque es una parte neutra, el arcángel Kamael, o también como se le conoce, Shamuel, muchos lo conocen así, ejerce un amor firme, para fortalecer las relaciones, para que nosotros podamos experimentar la paz, y también, podamos, de esta manera, entrar a la esencia de Dios, el arcángel Kamael, también, nos ayuda a purificarnos, para que de esta manera, nos podamos encontrar, en un desarrollo de relaciones interpersonales, más sólidas, y, de esta manera Dios, entra a nuestra vida, o a nuestra esencia, y el arcángel Kamael, significa, el que ve a Dios, y, los días que corresponden, a este arcángel, son del 3 de septiembre, al 13 de octubre, las personas que nacieron, en estas fechas, tienen, como antecedente, desafortunadamente, son personas, un poco, llenas de ira, de violencia, pero también, cuando, expresan esa ira, o esa violencia, es porque siempre buscan, mirar las cosas, quizás es algo contradictorio, pero, así sucede, con las personas, que nacieron, bajo, este, estas fechas, así, así que, así que, si tú, buscas, de cierta manera, tener fuerza interior, y quizás, no tengas tu, ira, no tengas violencia, si es una persona pacífica, por ser tan pacífico, o pacífica, las personas, abusen de ti, así que, si tú quieres, en algún momento, que tengas esa esencia, bueno, pues, es importante, poder invocar, a este arcángel, en esos días, y de esa manera, el arcángel Kamael, te va a dar esa esencia, que es ira y violencia, para poder encontrar, equilibrio, en tu vida, vamos ahora, con, la sefira número 6, y, en la sefira número 6, se encuentra, uno de los arcángeles, pues, muy conocidos, que es el arcángel Rafael, y la esencia, que nos da, el arcángel Rafael, es la bendición, o también, se le conoce, como belleza, el arcángel Rafael, o Típeret, se encuentra, en el sol, directamente, por eso es que, cuando, se hacen terapias de sol, vienen sanaciones, sanidad, a nuestra vida, bueno, aquí lo voy a poner, para que lo tengas presente, es el sol, y, el arcángel, Rafael, junto, el arcángel Miguel, que ya lo veremos, a continuación, trabajan, en conjunto, es un arcángel, que forma, un equipo angélico, con todos los arcángeles, para podernos, dar sanidad, ya que, si no tenemos sanidad, en nuestra vida, difícilmente, podemos, ejercer, las cosas, que son, en nuestra vida, si no hubiese el sol, nada, en la vida, podría florecer, nada, podría existir, y bueno, gracias a esta energía, tanto del sol, como del arcángel Rafael, podemos hacer, muchas cosas, en nuestra vida, el arcángel Rafael, como bien lo conoces, es el líder, de la sanación, a medida, que se expresan, las energías divinas, de esta belleza, nosotros, podemos acceder, a un nivel, superior, de conciencia, y de sanidad, conociendo, muchas veces, lo que nos hace daño, en la vida, podemos tener sanidad, así que, si tú, estás pasando, por alguna enfermedad, algún problema, en particular, bueno, el arcángel Rafael, es, quien te puede dar, la sanación, tanto física, mental, y espiritual, el arcángel, Rafael, significa, ya sea, médico de Dios, o sanador de Dios, y los días, que rige, este arcángel, o este planeta, o esta sefira, son, del 14 de octubre, al 22 de noviembre, es la sefira número 6, el arcángel Rafael, y la esencia, que nos aporta, es, bendición, sanación, o belleza, vamos, a la sefira número 7, en esta sefira, se encuentra, el arcángel, Aniel, y, dentro de, Nesac, que es, la sefira número 7, se encuentra, dirigiendo, el, planeta, Venus, el arcángel, Aniel, la esencia, que nos da, ya sea, como sefira, que es Nesac, como arcángel, o como planeta, lo que nos da, a nosotros, es, sentimientos, nos aporta, una eternidad, eh, la sefira Nesac, o, quieras llamarle, el arcángel, Aniel, es un ángel, que nos da, alegría, el arcángel, Aniel, expresa, esta energía, eterna, de Dios, que nos ayuda, a todos nosotros, a confiar, en Dios, ya que Dios, debemos entenderlo, eternamente, confiable, cuando, se medita, o se invoca, ya sea, Nexac, el arcángel, Aniel, o el planeta, lo que vamos a poder encontrar, son emociones, cambiantes, vamos a poder tener, una iluminación, y nuestras ideas, van a brindar, alegría, a cualquier persona, y en cualquier circunstancia, así que, si tú estás pasando, por momentos de depresión, bueno, pues, el arcángel, Aniel, te va a ayudar, o nos va a ayudar, a poder encontrar, alegría, nuestros sentimientos, de tristeza, va a venir la transmutación, y los días de invocación, o de activación, de esta sefira, o de este nombre, hebreo, son del 23 de noviembre, al 31 de diciembre, así que, si tú naciste, en estas fechas, eres un canal, para poder ayudar, a estas personas, a encontrar, alegría, en tu vida, y si tú naciste, en estas fechas, te podrás dar cuenta, que eres una persona, demasiado, alegre, cuando te encuentras, en depresión, automáticamente, viene, un impulso interno, y te hace estar, siempre, en felicidad, y eso se debe, a que, el arcángel, que te corresponde, es el arcángel, Daniel, es la sefira, Nesac, el planeta, Venus, y bueno, ya te lo dije hace un rato, corresponde, del 23 de noviembre, al 31 de diciembre, vamos con la sefira, número 8, que es J, y, aquí corresponde, el arcángel, Micael, o el arcángel, Miguel, que también es, muy conocido, en todo lo que son, ya sea, en las religiones, y bueno, en todo lo que son, muy conocidos, el arcángel Miguel, por su poder, por su energía, no te lo dije, el arcángel, Aniel, su nombre significa, gloria, o gracia, de Dios, eso es lo que significa, y, el arcángel, Miguel, o Micael, como es, como se pronuncia, en hebreo, su nombre significa, quien como Dios, o, el que es, como Dios, es lo que significa, este arcángel, nos va a dar, aprendizaje, nos va a dar, gloria, y, en el planeta, en el que se encuentra, es Mercurio, y, este arcángel, Miguel, también, como te lo dije, hace un rato, junto, con el arcángel, Rafael, trabajan juntos, es como si se asociaran, para expresar, la energía divina, de la belleza, tanto del arcángel, Micael, como del arcángel, Rafael, uniendo sus fuerzas, nos pueden ayudar, a expresar, la gloria de Dios, porque esa gloria, es, pues, todos sabemos, es hermosa, juntos, estos dos arcángeles, luchan, contra el pecado, que muchas veces, se le conoce, luchan, contra el mal, y de esta manera, nos aseguran, que el esplendor, del diseño, perfecto de Dios, para la creación, triunfe, sobre el pecado, o sobre los problemas, que trata de corromper, ese diseño glorioso, el arcángel Miguel, y el arcángel Rafael, también ayudan, o nos ayudan, a poder descubrir, y cumplir, con la gloria, y la voluntad de Dios, para nuestras vidas, así que si tú, estás pasando, por situaciones, de energías negativas, de brujería, de hechicería, se invoca, al arcángel Miguel, el arcángel Miguel, nos da su esencia, en los días, del primero de enero, al nueve de febrero, te lo dije hace un rato, es la fejera número ocho, que es Jod, es el arcángel Miguel, y la esencia que nos da, es aprendizaje, gloria, o también, nos da una fuerza, muy especial, el arcángel Miguel, vamos con la sefira, número nueve, y que es, la última, dentro de lo que son, el árbol, de la vida, y en, Yesod, que es la número nueve, se encuentra, el arcángel Gabriel, también es un arcángel, muy conocido, y la esencia, que nos aporta, el arcángel Gabriel, es imaginación, y se encuentra, regida, en la luna, lo voy a poner aquí, porque todavía me falta, una sefira más, el arcángel Gabriel, o la sefira Yesod, nos da, la iluminación, o la fundación, este arcángel, es el arcángel, de la revelación, si es que, conoces acerca, de los arcángeles, también es un arcángel, y es uno de los más próximos, a nosotros, el arcángel Gabriel, es, un comunicador, es un maestro, por lo que Dios, ha asignado, al arcángel Gabriel, este cargo, para que, pueda estar, en el cimiento, del árbol, de la vida, ahorita voy a tocar, mal cut, pero, él es el que, soporta, lo que es, el cimiento, del árbol, de la vida, te lo dije anteriormente, en los videos anteriores, mal cut es la tierra, y cuando nosotros, tenemos un pensamiento, una necesidad, una plegaria, principalmente, llega, a la luna, en los videos, que voy a estar haciendo, de los 44 sellos, tú vas a ver que, voy a tocar temas, acerca, de las diferentes etapas, de la luna, y cuando, la luna, no se encuentra, visible, no hay que hacer, ningún tipo, de invocación, porque, se van a neutralizar, pero, cuando están, las demás lunas, y tú, te necesitas, tener una imaginación, necesitas tener, una comunicación, consciente, con Dios, es importante, que se haga, cuando haya, luna llena, principalmente, por eso, es que, dicen, córtate el cabello, cuando viene la luna llena, muchas cosas, se hacen, a través, de la luna llena, porque, toda la esencia, de Dios, que es, a través de nuestros pensamientos, nuestra voz, se activa, y de esta manera, conectamos, con Dios, y todos los mensajes, que nosotros tengamos, van a llegar, sí o sí, a Dios, y esto es lo que debemos, de confiar, tener fe en Dios, para hacer, las transiciones, en nuestras vidas, este arcángel, Gabriel, o Yesod, si le quieres llamar así, o la luna, nos ayuda, a la transmutación, de las cosas, en la vida, esto es, que, el arcángel Gabriel, que se encuentra, en Yesod, y que significa, el poder de Dios, se encuentra, el día, que es más, vis, lo puedo decir, que, mejor, para poder hacer, su activación, su invocación, son, del 10 de febrero, al 20 de marzo, pero, también, este arcángel, es cuando son, las lunas llenas, principalmente, no las lunas negras, porque esas lunas, o luna nueva, como se le conoce, son distintas, la luna negra, y la luna nueva, son distintas, pero, en la luna llena, cuando está, completamente, blanca la luna, es el momento, más idóneo, para poder pedir todo, y de esta manera, cuando tú pides, en esa luna llena, todas las sefiras, se conectan, hasta llegar, al arcángel, Meldatrón, en ese momento, en la luna llena, todos los arcángeles, todas las sefiras, se activan, porque, es como si nuestra luz, nuestros pensamientos, se expandiesen, en su totalidad, y vamos ahora, con el último, la última sefira, que en las, videos anteriores, no lo toque, porque no corresponde, ningún arcángel, perdón, porque, no corresponde, a ningún ángel, de los 72 nombres de Dios, ya que, en Malkut, se encuentra, la tierra, que es donde, estamos nosotros, donde viene, todo lo que es, es donde vienen, todas las realizaciones, en Malkut, que es la tierra, está regida, por el arcángel, Sandalfon, que es, el hermano gemelo, del arcángel, Metatrón, Malkut, como te lo dije, hace un rato, se encuentra, en la tierra, así que, la voy a poner, aquí, y este arcángel, es un arcángel, yo te puedo decir, que todos son hermosos, de hecho, hay una meditación, en el canal, secundario, del arcángel, Sandalfon, si tú, tienes interés, en escucharla, ahí la vas a encontrar, entra en los videos, y busca, meditación, del arcángel, Sandalfon, y este arcángel, es el arcángel, de la música, y la oración, ya que, todo lo que existe, en la tierra, está hecha, de sonido, y luz, y este arcángel, precisamente, es la esencia, que nos aporta, el arcángel, Sandalfon, envía, mensajes, de ida y vuelta, a Dios, cuando, se medita, precisamente, en el momento exacto, los esfuerzos, del arcángel, Sandalfon, están diseñados, para mantener, la energía divina, fluyendo libremente, y nutriendo, todas las partes, del reino, de Dios, porque, cuando nosotros, vamos a meditar, que son los días, que corresponde, importante, este arcángel, en esta sefira, son, los 365 días, del año, el arcángel, Sandalfon, cuando tú, pides, en su nombre, cuando activas, su nombre, en hebreo, él, va a, hacer todo, lo que es necesario, para que se conecte, con Yesod, y, se van conectando, con todas y cada una, de las sefiras, hasta llegar a, Keter, que es la energía, de la iluminación, y de esa manera, llega a nosotros, por eso, es importante, que cuando también, medites, sepas, los días, que corresponde, al pilar izquierdo, y al pilar derecho, para que, lo que necesites, siempre sea escuchado, de la forma positiva, porque, en el árbol cabalístico, tanto existe lo bueno, como existe lo malo, yo aquí, solamente, siempre voy a hablar, de lo bueno, habrá personas, que utilicen el árbol de la vida, negativo, o contrario, si tú le dieras la vuelta, sería lo contrario, en vez de ser, ángeles, claro que serían, demonios, los que estarían tocando, las personas, pero, yo no hablo acerca de eso, yo hablo, de lo positivo, lo que está, hacia arriba, y este arcángel, Sandalfón, que es el hermano gemelo, del arcángel, Metatron, como te lo dije hace un rato, se encarga, de la música, y el sonido, y significa, el de las suaves, sandalias, esto es lo que significa, el nombre del arcángel, Sandalfón, y de esta manera, es como, llego al final del video, ahora sí, es un tema, que me hacía falta, poderte explicar, porque, yo actualmente, estoy trabajando, con el libro, de los 72 nombres de Dios, y me hacía falta, este tema, para poder, yo ya, publicar mi libro, que lo verás, en próximos días, y bueno, también lo voy a estar publicando, aquí en el canal, por si tienes, en algún momento, el interés, de adquirirlo, pues, ya te pondré, las ligas, los enlaces, para que puedas adquirirlo, así es como, termino, este tema, y, nos vemos, en próximos videos, yo te doy las gracias, te invito, a suscribirte, si no estás suscrito, y también, me gustaría escuchar, tus comentarios, déjame tus comentarios, en la cajita, de comentarios, que con mucho gusto, siempre, los voy a responder, que Dios te bendiga, donde sea que te encuentres, y que toda la energía, de los ángeles, de Dios, de los arcángeles, lleguen, hasta tu hogar, te bendigan a ti, a tu familia, a tu trabajo, y a todas las personas, importantes, en tu vida, muchas gracias.